Pues bueno, en esta noche tenemos la fortuna de estar presentes en la nueva colección de Lupe Baez. Una gran tienda de ropa vintage que se encuentra en San Andrés, Cholula. Y bueno, para ambientar la noche tenemos uno de los favoritos de la casa de Cholula. Tenemos uno de los favoritos de Cholula que desafortunadamente ya nos deja, pero nos deja con muchas sonrisas y muchos buenos bailes, mi estimado Oliver, y una sesión de disco intensa por una hora y veinte, que la disfruten. Adelante hermano. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias, hermano. Gracias a ti. La fiesta todavía continúa, pero la transmisión ya acabó. Te vamos a extrañar y... Muy bueno, hermano. Gracias. Buenísimo. Y gracias a Lupe Baez por invitarnos esta noche y qué chida colección. Venga.